¡Hola! ¡Van a bailar San Fernando! ¡Hay cañes y cañadillas! ¡Vamos, buenos tiones! ¡Muera ida! ¡Muera ida! ¡Muera ida! ¡No me fresco! ¡Tralala! ¡La lalala! ¡La lalala! ¡La lalala! ¡La lalala! ¡La lalala! ¡Ejejeje! Y en la puerta de un colmón Dos hombres se peleaban Y en la puerta de un colmón Como fiera se mataba Por un carajo de desgracia Rosario la veré Rosario la veré Fue la causante de aquello Que la perdonó un nivel Anda Rosario Bárrate el nombre Querer veneno Para los hombres Como fundí uno un bronce Cayó quien mala quería Como fundí uno un bronce Y al verlo que se moría A la rosario dio entonces Castigo me mandé Dios Castigo me mandé Dios Que claveron de mi boca Un deselo de enveneno Porque yo sea tu mala suerte Que mi cariño te da la muerte Papá Usted te haría Usted te haría Ahora te juro que te quería Yo ahora te juro que te quería Un deselo de enveneno Tu sí Y yo ya Tu sí Te amo Tu sí Tu sí Tu sí �